¿Por qué el Poli te da más? Simplemente es una educación para personas que no tengan la disponibilidad de tiempo completa para estudiar de día o que no tengan disponibilidad para la noche. El Poli te da más porque es una nueva manera de aprendizaje aparte del salón de clases. Es una manera de aprender muy efectiva y te da tiempo de ir más allá de lo que te da un profesor. Por eso el Poli me da más.